Música 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 Y ahora es donde nos unimos Ustedes y nosotros a cantar algo así Queremos escuchar las voces Y más o menos suavecito a media voz Con nosotros canten algo de esta forma Música Un poquitito más fuerte Y ahora de todos los lados Sería fuerte Música Y ahora es donde nos unimos ¡Puedo!